lo que está pasando en la plaza. Justo vi un comentario de alguien que me escribía en YouTube, como a favor de lo que estaba pasando, o sea, digo, en contra de la policía. Y me hizo acordar este concepto, no sé si lo escucharon ustedes, de la revolución molecular disipada. ¿Escucharon este? Tremendo nombre. Revolución molecular disipada. Es un concepto político que lo instauró, no me acuerdo exactamente el nombre del individuo, pero es alguien que analizó todas las protestas que se fueron dando en la dinámica. ¿Cómo es, perdón? Revolución molecular disipada. Molecular porque se fue haciendo en especies de moléculas en toda la región. Y el concepto lo que va es que analizó esta persona, lo que se hizo en Chile, lo que se hizo en Colombia, y cómo a partir de revoluciones de la izquierda pequeñas, por eso lo de molecular, terminaron bajando, tirando abajo un gobierno. Bueno, el comentario de esta persona que me habló, justamente me decía, ¿cómo no estás hablando de lo que está pasando, que le están pegando a la gente en el Congreso? Bueno, esa es parte de ese plan, de esta revolución molecular disipada. Generar en la gente, en la cabeza, gracias a los medios, gracias a las redes sociales, gracias a lo que muestran los videos, esta idea de que es el pobre pueblo que está siendo diezmado por la mala policía y los gobernantes que están adentro, a puertas cerradas, escribiendo nuestro fin para eliminarnos. Cuando en realidad nosotros, que lo vemos desde la otra óptica, desde la óptica liberal y bancando a este gobierno, vemos exactamente lo opuesto. Es un gobierno que quiere sacar leyes a favor de la gente, para que todos veamos mejor, para que el país cambie. Hay unos violentos afuera que quieren entrar, que quieren romper todo, y gracias a la policía los están persiguiendo. Pero esto es parte troncal de la batalla cultural. Porque la batalla cultural, nosotros podemos hablar en un video, pero muere toda batalla cultural el día que salen estos violentos a la calle, rompen cosas, le pegan a alguien y todos los medios, listo, uy, hay que defender a ese. Entonces, tenemos que entender que hay algo acá que está planificado. Hay algo que es muy grande. Hay algo que realmente cuando nosotros decimos, creo que todos los cuatro tenemos algún video diciendo que lo quieren bajar, que lo quieren tirar abajo a Milley, no es una exageración. No es por decir, no, parece, sale, no. O sea, realmente hablan de helicópteros, realmente hablan de que lo quieren tirar. Y es algo que se aplicó en otros países. O sea, en Chile terminó hasta queriendo cambiar la constitución y estuvieron a punto de meter una constitución comunista. Es su deseo más profundo. Es su deseo, sí. O sea, cuando uno dice no gobiernan ellos, no hay gobierno. Ellos no quieren ese estado de democracia sin estar ellos. Y disfrazan la democracia cuando están con una democracia falsa. Totalmente teñida de clientelismo. Totalmente teñida de una violencia parada hasta que suceda algún hecho que no les guste. Populismo, medidas populares, emisión contra reserva. Completamente de acuerdo. Y es muy interesante lo que dirás esto de... Y algo que agrego también como para cerrar este tema, que es muy importante y es la razón por la cual hablaba de esto. Y de hecho busquen por favor este concepto para que entiendan un poco más qué es lo que significa. Está en nuestras manos. Porque justamente, yo en su momento, de hecho pueden ver mis videos, analicé muy a fondo la situación cuando se dio en Chile. Lo que se dio en Perú con Castillo. Lo que se dio en Colombia. Los tres eran calcos. O sea, tenían el mismo modus operandi, tenían el mismo formato. En el caso de Chile, por ejemplo, iban y ponían acelerantes para que van más rápidas las estaciones de subte. Y después decían que fue algo espontáneo. No, no. Habían infiltrados venezolanos que eran exmilitares y que los metían ahí. Bueno, en España ahora están pasando esas cosas que acá pasaron también. Que pasaron también. Pero, repito, menciono esto porque acá ustedes, los que nos están viendo, son los que tienen la voz. Porque ustedes son los que a nosotros nos dan vista, los que al resto de la gente que habla como nosotros le dan vista, los que nos dan me gusta. Y no lo digo para que nos den a nosotros un me gusta. Digo, si ustedes comparten esta información, la gente no se queda solamente con el página 12. Del día que vio que era la policía reprimiendo. Porque pensémoslo, esto es, de hecho, meto otro concepto más que es la cámara de eco. Si uno ve, por ejemplo, que esto es algo que se habla mucho en las redes. Estás en Twitter y todo el tiempo te está mostrando el mismo tipo de contenido. El algoritmo te quiere seguir mostrando más de eso. Y por eso le dicen cámara de eco porque es como que rebota la información y está metida ahí solamente ese tipo de información. Entonces pensemos un usuario que no es ni de izquierda ni de derecha, que no está en la política. Pero de repente entra a Twitter y ve que la policía está golpeando, que esos son los títulos. Bueno, para que salga de ahí, lo que necesitamos es del otro lado meter mucha más información para que esa persona la termine viendo. Y que su cabeza diga, ah no, página 12 me estaba diciendo que eran unos pobres pibes que le pegaba a la policía. Pero tengo Lucas en el Ojo del Poder, el Herrero a Liberar, PUNI, Mateo Motti y un montón de canales que todos me dan otra perspectiva. Y la verdad que viendo las dos, comulgo más con la de los chicos, con la liberal. Entonces esa persona que estaba neutra pasa a estar del lado de lo que nosotros consideramos que está bien. Y no es que le quiero instaurar a otra persona una idea, no. Si no es que nosotros mostramos todo lo más objetivamente posible. No, no es adoctrinamiento. No es adoctrinamiento. El mismo sentido común del hecho de dejar, empezar a ver los medios masivos de comunicación que siempre tiraron por el lado incorrecto. O sea, siempre tapando las verdades y lo que pasa en la realidad. Creo que partiendo de esa base, usás el sentido común y te empezás a dar cuenta de cómo son las cosas en realidad. Que empezás a ver los medios de comunicación y decís, che, esto está todo arreglado, son una porquería, son periodistas. O sea, en la gran mayoría de la política es en sobrar a los periodistas para que tiren para un lado o para el otro, para armar operaciones, como se manejó toda la vida. Y ahí es cuando empezás a dejar de tenerle respeto a los medios de comunicación. En lo personal, yo no consumo casi la tele. Yo me entero de estas cosas por Twitter, por las redes sociales, creo que como la mayoría de la gente. Ayer el diputado Santurio enunció un libro muy bueno, no recuerdo cuál, pero enunció el tema de que vos tenés tu ideología. Sí. Yo tengo, es que estuvo con vos cuando estuvieron en Breakpoint, en lo de Marra, en especial Santurio estaba sentado en la mesa cuando estabas vos. Ah, puede ser, sí, sí. Yo ahí fui la primera vez que lo vi, me parece racional, en un ámbito más tranqui, pero lo de ayer fue increíble, tuvo una exposición increíble. Y dijo, vos podés tener la realidad que ves vos. Yo puedo tener mi realidad. Esas realidades las hagamos a través de una ideología. Ahora, la realidad de los datos es una. Es la que está, es la que vive la gente hoy día. ¿Hay pobres? Sí hay pobres. ¿Los pobres eran más o menos hace unos años? Eran menos. Ahora son más. ¿Los jubilados ahora están más pobres? Sí. ¿Cuáles son las medidas que se adoptaron? ¿Cuáles funcionaron? ¿Funcionó alguna o no funcionó? ¿Cómo estamos ahora? Esa realidad, conjuntamente, la podemos ver los dos sin la ideología. Y es el sentido común que es lo que hablabas vos. Y eso no se aplica. Fijate cómo acá, por meter la ideología y por meter el ego político, están, de un lado, diciendo al pueblo, la policía los está haciendo mierda. ¿Por qué es lo que quieren decir? La policía los está haciendo mierda a nuestro pueblo. Cuando nosotros estamos acá hablando con ustedes, que ellos se arrogan quién es el pueblo. Los planeros que oiga Sandra Petovero no se inscribió ni uno para pedir un plan. Ahora, la policía también es el pueblo. Y son los encargados de mantener el orden. Y tienen un mandato de mantener el orden. Seguramente, quiero creer que estamos en democracia y en una buena sociedad, se quebró el orden y empezó la represión a eso. Y no hay que tener miedo a decir represión. Porque al delito hay que reprimirlo. Y después hay que tipificarlo y meterlo. Existe más la represión descontrolada que muchas veces se da. Y eso no estamos avalándolo. Claro, no, porque en Argentina se naturalizó a la izquierda la palabra represión con la dictadura. Y acá no estamos viviendo en una dictadura como quieren instaurar la izquierda. Estamos viviendo en una situación donde hay leyes. Y hay más leyes que antes incluso, en materia penal. Entonces, de alguna manera, ellos están avalando que esas leyes se rompan. Algo que decías, perdón, también de esto último que me hizo acordar. Para tratar de buscar estas analogías con otros países, que cuando se dio el estallido social en Chile, me acuerdo que se había hecho como popular una imagen de un perrito y que le decían, ¿cómo era? El perro mata pacos. Porque en Chile le dicen pacos a la policía. Entonces era como el perro mata policía. Y todos compartían el perro mata policía como algo bueno, como algo lindo. Pero pensemos en los segundos. O sea, es un animal el que dice eso. ¿Cómo vas a avalar y estar a favor de un perro que lo asocian a un perro que le quita la vida a un policía que está para cuidarnos? Pero por eso también, bueno, y acá entramos a otro concepto más, la ventana de Overton. Es como que se aceptó que estaba bien ir en contra de la policía, como el que estaba recién ahí, que la verdad que era para insultarlo, me mordé de los dientes, pero el que decía, se nace con la gorra y ese es para siempre. Eso es lo que nos ha traído acá. A que no se valore el respeto de las fuerzas, el respeto de las instituciones. No te gustan en cuatro años más, como nos tuvimos que ganar nosotros, 16 de kirchnerismo, lo bancaremos. Pero empecemos a ir por el lado del orden de hacer las cosas bien. O sea, esto es una joda. No podemos seguir avalando al violento que va y tira, y rompe todo y después lastima a un policía. Ah, no, pero porque quería reprimir. No, flaco, estaba cuidando al resto de que estos violentos no hagan los desmanes que hacen. Es una locura. Totalmente. Te estaba dando carazoncitos en el chat, mirá. No.